¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa, Voz de Restauración, con el Pastor Juan García Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan García Fernández. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Todos buscando en su Biblia el pasaje que Dios ha seleccionado para bendecirnos hoy con el alimento de su palabra. Hebreos, capítulo 12. Vamos a comenzar a leer el versículo 1 para que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó, ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. Y dice el 3, considerad, diga conmigo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque aquel hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Amén. Dios tiene disposición, Dios quiere bendecirte hoy. Así que prepara tu corazón. Nosotros tenemos el privilegio y la convicción de venir aquí a los domingos y los días de semana para alimentar nuestro espíritu. Cuidamos de nuestro cuerpo, porque somos mayordomos también del cuerpo como de la mente. Así que cuidamos el cuerpo, tenemos instrucciones de cuidar el cuerpo. Cada vez que nos sentimos amenazados por una enfermedad, buscamos ayuda médica. Igualmente cuando nuestra mente se afecta, algunos van a buscar ayuda a los profesionales, los psiquiatras, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos también que tenemos un espíritu, yo tengo un espíritu. Aunque los hombres niegan esa facultad, ese don, esa dimensión, la del espíritu, nosotros sabemos que somos un espíritu con el Señor. Sabemos que Dios, nacimos con un espíritu, ahora tenemos un espíritu nuevo y ahora andamos en Dios y cuidamos el espíritu. Así que hoy hemos estado nuestras labores de la semana, el trabajo, las cosas personales para venir a la presencia de Dios, a recibir la palabra de Dios. Solamente Dios sabe las cosas que nosotros hemos de afrontar esta semana próxima o el mes próximo, no sabemos. Siempre sabemos que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para exhortarnos, para corregirnos. Sabemos que la palabra es poderosa, tiene energía, penetra hasta los tuétanos y disiernos los pensamientos, las intenciones del corazón. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sabemos que poderes sobrenaturales, demonios, principados, autoridades de las tinieblas quieren destruir nuestra fe. Que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Sabemos que el príncipe de este mundo quiere que el propósito de Dios no se cumple en las naciones, tampoco en Israel, mucho menos en la iglesia. Hay quienes y son la mayoría están bajo la influencia del mal y andan en la vanidad de sus sentidos, en su naturaleza depravada y viciada. Pero hay un pueblo que fue librado del mal, hay un pueblo que fue librado de las tinieblas, hay un pueblo donde el diablo perdió su autoridad, un pueblo que ha recibido una nueva creación, un pueblo que tiene a Jesús intercediendo a la diestra del Padre, un pueblo que tiene el Espíritu Santo viviendo como morada en su interior. Un pueblo que ha sido equipado con armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas, un pueblo que tiene a los enemigos debajo de sus pies, un pueblo que está con la autoridad de Dios suprimiendo todo poder y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Somos ese pueblo, somos ese pueblo, nuestros ojos se han abierto al mundo espiritual y sabemos que el diablo nos quiere destruir, ¿por qué? Porque él se ha hecho adversario del propósito de Dios, pero nosotros sabemos que el diablo fue ya vencido, que sus poderes fueron neutralizados. Romanos capítulo 6, dice que Jesús en el cuerpo de pecado destruyó el pecado, desactivó el pecado, el pecado no tiene ya ni autoridad legal, ni tiene autoridad intrínseca en él mismo, el pecado fue neutralizado como dominio y como poder, ahora reina la gracia de Jesucristo. Amén, Cristo clavó en el pecado y destruyó la muerte muriendo y resucitando, así que él entró a la casa del valiente o del fuerte, él ató al valiente, al diablo, él le quitó las armas que son el pecado y la muerte y después le quitó el botín que somos nosotros. Así que ahora somos del Señor, ya yo soy del Señor, amén. Sabiendo el Señor que Satanás iba a intentar obstruir, impedir el propósito de él en cada uno de nosotros, en este momento estamos en la etapa del propósito, donde el Señor por el Espíritu Santo está poniendo a los enemigos debajo de nuestros pies, está suprimiendo todo poder y autoridad para que todo se someta al gobierno de Dios, al reino de Dios, amén. Así que nosotros estamos colaborando con el Espíritu Santo para poniendo nuestra voluntad a la disposición del Espíritu, sometiéndonos a Dios para que el Señor pueda santificarnos por completo cuerpo, alma y espíritu, para que el hombre nuevo que vive en nosotros sea, llegue a la plenitud a donde Dios quiere que llegue ese hombre nuevo. Además no solamente tenemos una guerra de resistencia para vencer el mal, sino que tenemos encomiendas de Dios para labores que Dios nos ha asignado, servicios que Dios nos ha asignado, por eso Él nos ha capacitado con ministerios, Jesús llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, impartió a la iglesia dones, operaciones, el espíritu, ministerios. Nosotros también hemos sido capacitados para toda buena obra, para realizar todo lo que pertenece a la piedad y a la vida de Dios, amén. Todo cristiano tiene una carrera por delante, como dice ahí, yo tengo una carrera por delante, amén. Jesús también tuvo una carrera por delante, Él corrió la carrera, Él llegó al final, al final dijo, Padre ha acabado la obra que me diste que hiciese. Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, quiso decir, yo terminé la obra que me diste, ahora voy a tu presencia y oró por nosotros para que el Padre nos cuide también a nosotros. No solamente oró por los doce, dice, y yo también te oro por aquellos que han de creer en mí, por la predicación de ellos y oró por la iglesia. De gracias a Dios que Dios oró por usted. Jesucristo oró por su vida y la mía, nosotros hemos creído por la predicación apostólica. Él le dio, Padre ha acabado la obra que me diste que hiciese, Él acabó la carrera. El apóstol Pablo también habla de una carrera y Él dice, yo de ninguna cosa hago caso, yo no estimo ni aún mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que yo acabe la carrera y el ministerio que yo recibí del Señor Jesús, que es dar testimonio de la gracia de Dios. Y eso lo dijo cuando el Espíritu Santo por todas las ciudades le decía que prisiones y tribulaciones le esperaban en Jerusalén. Los hermanos, incluyendo al profeta Agabo, tomaron el cinto de Pablo, Agabo profetizó, así le harán al varón a quien pertenece este cinto, va a sufrir cárceles y aflicción en Jerusalén. Pero Dios le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma porque había una obra que hacer en Roma y tenía que pasar por Jerusalén. Así que dijo, ¿qué hacen ustedes molestándome? Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén, pero es necesario que yo llegue a Roma, allá voy a terminar mi carrera, así lo quiere el Señor, así lo ha dispuesto el Señor y yo voy hacia allá. Allá en la cárcel, en Roma, escribe a Timoteo y le dice en la segunda epístola, posiblemente no sabemos si fue en ese primer viaje a Roma, algunos piensan que Pablo fue libertado y que después de nuevo volvió a la prisión y que ahí fue que escribió esas epístolas, llamadas las epístolas de la prisión. Entonces ahí sí le escribió a Timoteo y le dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Qué cosa? He acabado la carrera y he guardado la fe. En otras palabras, ya Pablo sabía por el Espíritu Santo que iba a morir, tenía una cita con la muerte. Y le dice a Timoteo, ya el tiempo de mi partida está cercano. Ese mismo apóstol había orado a los silipenses y le decía, yo no sé qué elegir, me gustaría quedarme con ustedes por causa de la obra, pero me gustaría irme al cielo y estar con el Señor, lo cual sería mucho mejor. Amén. Algunos que no se quieren morir porque no saben que en el cielo es mucho mejor. Pero yo me he dado cuenta que aún aquellos inconversos que Dios les permite morir y tienen la experiencia de llegar al cielo, cuando el Señor les dice, tienes que volver. Aún los inconversos que no saben lo que es la vida espiritual, no quieren volver. Aunque tienen hijos, aunque les gustaría seguir, es mejor estar con el Señor. Amén. Yo sé que le tenemos quizás cierto tipo de cuidado y de miedo a la muerte, pero es mejor estar con el Señor. Pero lo importante es, ya dice la Biblia, que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Lo importante es vivir para el propósito en la tierra. Lo importante es acabar la obra que nos dio el Señor. Por eso el Señor siempre nos está instando por el Espíritu diciendo, el comer, el trabajar, el estudiar, el emprender, el hacer, el ser responsable con toda actividad terrenal, es necesario porque estamos aquí en la tierra y tenemos que atender las cosas de la tierra. Y Dios está más interesado en tener, en tener ciudadanos del cielo viviendo la vida de Dios en la tierra que tener santos y místicos meditando todo el día. Dios quiere personas que den un testimonio valiente de la fe, que guarden la fe con limpia conciencia, que sean buenos esposos, que sean buenos hijos, que sean buenos trabajadores, que sean responsables, que den testimonio como Jesús, que vivió en la tierra la vida de Dios 33 años, fue perfecto como hijo, fue perfecto como amigo, fue perfecto como ministro, fue perfecto en la relación con Dios y en todo fue perfecto. Y Él vivió como vive todo ser humano. Cuando usted dice, venga, venga el reino de Dios, usted está diciendo, usted está diciendo, yo quiero vivir aquí como Dios vive en el cielo. Así nos enseñó a orar el Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, hágase lo que tú quieras aquí como se hace allá. Yo amo el cielo, yo fui llamado al reino de Dios, yo tengo la vida de Dios, la vida del reino en el Espíritu Santo, porque tengo la naturaleza de Dios dentro de mí. Amo a Dios, ya yo he renunciado a esta vida natural, la estoy viviendo porque tengo que vivirla aquí. Amén, y mientras yo esté en este cuerpo de muerte, en este tabernáculo, mientras estoy en este proceso, en esta peregrinación en la tierra, yo voy a tener los ojos en Jesús, el autor de mi fe, voy a tener los ojos allá. Yo sé que Dios me salvó para la alabanza de su gloria, me salvó para que yo lleve la imagen de su Hijo, me salvó con un propósito, por eso me hizo parte de un ejército, de un cuerpo, por eso me impartió dones, por eso me instruyó por el Espíritu Santo de que yo tengo una función que hacer en el cuerpo de Cristo. Amén. Sí, soy salvo, voy para el cielo, pero tengo un propósito en la tierra. No es que todos somos apóstoles, no es que todos somos ministros, no es que todos seremos llamados tiempo completo a la obra. No, 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 pero tenemos un propósito en la tierra y mientras estemos en ese propósito que Dios también podemos llamar la carrera de Dios, la carrera que habla aquí, la carrera que ya comenzamos el día que hemos creído, esa carrera la terminaremos. Amén, la terminaremos la carrera. Amén. El Señor, el Señor dijo así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que los hombres viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Amén. Eso no significa que todos tendremos un ministerio tiempo completo, no significa que tienen que ordenarnos un día y ponernos la mano y apartarnos para el ministerio. No necesariamente ya con el llamamiento que Dios te dijo a salvación, ese es tu ministerio. Amén, ser un ciudadano del reino de Dios, ser un ciudadano del reino de Dios en la tierra y vivir la vida de Dios y ser un facilitador, ser un testimonio a favor del evangelio para que la gente vea a Dios en mi vida, en toda manera de vivir, en mi hablar, en mi pensar, en el hacer, en mis relaciones humanas, en la manera como trato a los míos, Cómo trato a los extraños, cómo, cómo me comporto frente a la adversidad, cómo venzo al diablo, cómo, cómo, cómo aborrezco el mal, la iniquidad y el pecado para, para mantener la santidad porque la amo, porque que me llamo es santo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aquí habla de una carrera que el primero que la, el primero que recorrió esa maratón, esa carrera fue el Señor Jesucristo. Yo bendigo a Dios por el contexto de este, de este, de este capítulo. Capítulo 11 habla de los héroes de la fe que hicieron proezas y hazañas por la fe, por creerle a Dios. Ahí menciona desde, 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 desde Abel el justo y Pablo ya termina diciendo me faltaría el tiempo para hablar de, 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 de Samuel, de, 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 de Fulano, de Perensejo, de Jedejón y de los profetas porque no terminaría hablando de la fe de todos, de, de, de todos esos héroes de Dios. Y termina el capítulo 11, léalo conmigo el capítulo 11 al terminar para que, acuérdense que la Biblia cuando fue escrita al principio no fue dividida en capítulos y versículos así que el contexto del 12 es el, es el, es el, es el capítulo 11 y miren ustedes el versículo 32, 11, 32 ahí mismo dice y que más digo porque el tiempo me faltaría contando de Jedeón. ¿Está leyendo conmigo? De Barak, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Escuchen que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba, puestos a qué, a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errante por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, lo nuestro es mejor, porque el libro de Hebreos es el libro de lo mejor, mejor resurrección, mejor mediador, mejor pacto, mejores promesas. Todo es mejor ahora, disfruten de lo mejor. Esa gente hicieron promesas, pero dice ahí, todos estos, 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y entonces dice, por tanto. Esa es la misma cosa. Obviate que hay un capítulo 12 que comienza a 12. Por tanto, nosotros también, ahora habla de nosotros. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Aleluya, un aplauso, Señor. Amén. Aquí no es tanto espectadores en un estadio, sino cuadros en una galería. Esa es la intención. Cuadros en una galería. Así como usted va a un lugar y ve la belleza de un cuadro, de una obra. Dicen otras palabras, ahí están los héroes de la fe. Ahí está lo que Dios hizo a través de ellos. Taparon boca de leones, apagaron fuego. Se recibieron mejor resurrección. Estuvieron por los montes, por acá, por allá. Miren lo que Dios hizo. Miren cómo triunfaron. Mírenlo a ellos. Son una nube de testigos. Mírenlo a ellos. Mírenlo a ellos. Miren sus vidas. Miren cómo terminaron la carrera. Vean sus vidas. Como por la fe Dios los sostuvo. Hicieron proezas. Y vencieron. Y murieron dignamente. De los cuales el mundo no era digno. Mírenlo a ellos. Pongan los ojos ustedes. Mírenlo, mírenlo a ellos. Porque ahora el cielo nos está mirando a nosotros también. Ellos en un tiempo fueron la exhibición, el espectáculo. Ahora somos nosotros, hermanos. La gente tiene que ver en nosotros la fe en el Señor Jesucristo. La gente tiene que ver en nosotros la grandeza de Dios. La gloria de Dios. El poder de Dios. Amén. Tiene que llegar la hora que la iglesia resucite a la verdad de la vida del Espíritu. Y digo resucite porque aunque ya resurrección, resucitó. No lo ha entendido. Aún el que más entiende aquí no lo ha entendido. Yo escribí un libro de 600 páginas. Llamado manual de la vida en el Espíritu. Dios constantemente me dice no, Radamés. Acuérdate de lo que yo escribí a través de tus manos. Entiende la vida del Espíritu. Cuando a veces me quiere venir la preocupación, la ansiedad, el desaliento. Viene el Señor y me dice acuérdate que eso no es del Espíritu. Espíritu, acuérdate de lo que tú eres. Acuérdate de lo que yo te he hecho. Acuérdate de lo que tú representas. Adelante. La carrera. Levántate. Amén. Levántate. No te entregues a las circunstancias. No te entregues a tus pensamientos. No fíjense en los ojos en lo que se ve. Ignora la tormenta. Tu vida debe estar como el sol por encima de las nubes con respecto a los problemas. Aquí abajo puede estar nublado. Puede estar nevando. Puede haber una inundación. Puede estar el niño, la niña. Todo fenómeno atmosférico. Pero el sol está por arriba brillando aunque no se ve. Amén. Así es tu vida también. Amén. Por eso tenemos que andar conscientemente en el Espíritu. El hombre nuevo tiene que ser fortalecido. Es la manera de vencer la carne. Es la manera de que esas leyes del pecado se nos sometan. Es la manera de callar al diablo. Ponerle el límite al infierno. Y decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero correr bien. Yo quiero correr como esta gente. Yo quiero correr como corrió Abel. Yo quiero correr como Abel que aunque su hermano lo aborrecía corrió bien. Le dio un sacrificio digno a Dios. Yo quiero correr como Noé pregonero de justicia que le creyó a Dios. En medio de las burlas. Miles y miles. Se burlaban de su fe. Lo creían incauto, ingenuo. Pero cada vez que él talaba un árbol en el monte. Estaba diciendo con el serrucho antiguo y arcaico. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Cada vez que preparaba la madera. Que daba un martillazo que metía el clavo. Estaba diciendo yo le creo a Dios. Se oían las burlas de ahí. Yo le creo a Dios. Y por la fe condenó al mundo. No solamente condenó al mundo. Salvo al mundo también. Porque Dios hizo un pacto con él. Porque se agradó de su fe, de su sacrificio. Y apareció el arco iris. Y Dios dijo no volveré más a destruir al hombre. Como lo destruí. La fe de Noé preseó al mundo. Hasta que viniera Jesús el Redentor. Él corrió bien. Estas cosas están ahí. Para que a través de la escritura. Tengamos consolación. Ahora que corremos. Tú vas a durar aquí. Por un tiempo de una hora, hora y media. Yo no sé. Y tú vas a salir por ahí. Y el diablo tratará de hacerte correr. Porque tienes un problema mañana. Una cita médica. Tienes que arreglar el carro. Y tantas otras cosas. Acuérdate que todas esas cosas quedarán. Lo importante es el espectáculo. El correr la carrera. Amén. Amén. No hay que ser profeta para saber. Que si tu vida no es cortada con un accidente. O una muerte repentina. Aunque llegues a la edad de más vejez. Tu vida va a terminar en la tierra. Vas a pagar la casa. Pero vas a tener que darse a los hijos. Todo se va a quedar. Lo único que tú te llevas. Es haber corrido bien. Es haber vivido el propósito de tu elección. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor Dios de Israel. Que te salvó. Se aparece hoy a tu vida por el Espíritu. En voz profética. Y te dice. Tú no eres lo que eres en Adán. Tú eres lo que eres en Cristo. Amén. Amén. A medida que tú caminas. Hay un cascarón. Hay un tabernáculo que se está deshaciendo. Tú vas dejando atrás. Las escamas de la vieja naturaleza. Y te vas renovando de día en día. Hasta que llegues a la perfección. Que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No vale la pena. Entregar nuestra vida a las ansiedades. No es sabio turbarnos frente a toda oposición. El mundo irá de mal en peor. Los hombres engañando y siendo engañados. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. El destino del mundo está anunciado ya. El futuro está en la gloriosa mano de Dios. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Las naciones tiemblan. Hay rumores de guerra. Secándose los hombres a causa de la expectación de las cosas. Que vendrán sobre la redondez de la tierra. No ignoramos lo que pasa ni lo que va a suceder. Levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza. Hay que correr. Hay que ser espectáculo. Hay que vivir la causa de la fe. Es tiempo de despertar iglesia. Un año más. Un año más comienza. Un año más se presenta delante de nosotros. Correremos de la misma manera. En titubeos. En parálisis. En retroceso. La palabra del Señor dice. Que cuando Dios preparó el nuevo pacto. Dice pondré mis leyes en tu corazón. Derramaré mi temor sobre ti. Para que tú no te apartes de mí. Y el libro de Hebreo dice. No somos de los que retroceden. Porque los que retroceden. No agradan al Señor. Somos de los que agradamos al Señor. Nada en esta vida es grande. Todo pasará. Todo pasará. Y todos sabemos. Que todo pasará. El cuerpo tuyo. Si no lo destruye un cáncer. Lo van a destruir los gusanos. En el polvo. Pero tu vida está escondida. Con Cristo en Dios. Amén. Amén. Aleluya. Hay que correr. Hay que correr. Y Dios dice. Que hay muchos que no están corriendo bien. Los gálatas corrían bien. Y dice Pablo. ¿Quién no se estorbó? Para no correr como corrían antes. ¿Con quién? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? Hay cosas que posiblemente. Te están fascinando. Te están embrujando. Te están hipnotizando. Tienen turbada tu alma. Pero el Espíritu de Dios. Te trajo aquí hoy. Aquí es que tú tienes que estar. Cada domingo. Y cada día de servicio aquí. Alimentando tu fe. Fortaleciendo tu espíritu. Cuando te sientas desanimado. Desalentado. Cuando te sientas frustrado. O caído de ánimo. Porque qué hombre no ha caído en ese estado. En vez de amilanarte. Esconderte. Tú tienes que romper. La causa de la depresión. Que es el aislamiento. Y la apatía social. Y ahí en ese momento. Que prevalezca el hombre interior. Y díganme. Voy para la iglesia a adorar con mis hermanos. Porque ahora es que necesito el aliento. Para seguir adelante. Amén. ¿A dónde iré? No me entregaré al desánimo. Ni al desaliento. Yo voy a correr como estos. Porque si estos corrieron bien. Y Dios paró la carrera de ellos. Y dijo aguanten ahí. Que ustedes. Como dice ahí. Ustedes no van a ser perfeccionados. Hay un pueblo que viene después de ustedes. Que va a tener lo mejor. Y somos nosotros. En otras palabras. Si ellos taparon boca de leones. Hay que taparle la boca al dragón. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Si ellos no conocieron al Mesías. Y corrieron así. Cuánto más nosotros. Que tenemos todas las cosas. Que pertenecen a la piedad. Reyes y profetas. Ellos quisieron ver nuestros días. Yo tengo que correr mejor que Noé. Yo tengo que correr mejor que Noé. Yo tengo que correr mejor que David. Porque yo tengo hoy. La revelación de Jesucristo. Que ellos no conocieron. Quizás de lejos miraron. Amén. Amén. Así que es momento de sacudirte. No es una resolución que Dios quiere. Es fortalecer tu hombre interior. Iluminar del entendimiento. Sacudir tu conciencia. Hacerte entender y poner. Con un sello en tu cabeza hoy. A decirte. Acuérdate quien tú eres. Acuérdate para que naciste. Y para que viniste a este mundo. Viniste a dar testimonio de la verdad. Amén. Tú no eres una pobre criatura cuyo fin es el ciclo común existencial de nacer, crecer, reproducirte y morir. Puede ser que biológicamente, fisiológicamente, anatómicamente tú seas parecido a un animal. Pero tú fuiste creado con la imagen de Jesucristo. Amén. Amén. Y tu destino es el cielo. Estás en una carrera. Hay un salvador que fue primero. Por eso dice pongan los ojos en él. Cuando Jesús comenzó a correr el camino, la carrera. Él hizo el camino. Él dijo yo soy el camino. Una cosa es andar por un camino y una cosa es hacer camino. Hay una canción que dice se hace camino al andar. Y el que hizo camino al andar fue Jesús. Que pasó por la muerte. Pasó por la cruz. Pasó por la vergüenza. Y todo lo tuvo por nada. Por el gozo puesto delante de Dios. El gozo porque va a llevar muchos hijos a la gloria. Y tú eres uno de ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice aquí. Por tanto nosotros también teniendo en gran. En derredor. Nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ustedes saben. En los tiempos que el apóstol escribió esto. En las olimpiadas. En los juegos. En Grecia. Los que corrían, corrían desnudos. Cuando digo desnudos. Ahora usan un pantaloncito. Pero aquel tiempo era como Dios. Los trajo al mundo. Inclusive los judíos cuando corrían se avergonzaban. Porque estaban circuncidados. Y muchos se reían de ellos. ¿Saben ustedes por qué desnudos? Porque cuando usted va a correr. Todo peso. Todo peso que usted lleva en su cuerpo. Le resta velocidad y resistencia. Posiblemente el peso suyo no es pecado. Posiblemente el peso suyo. Desaliento. Desánimo. Doblez. Preocupación. Temor. Ansiedad. Y eso no lo deja correr. La Biblia dice. Que Jesús. Haya pues en vosotros. El sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo igual a Dios. No tomó como estimación. El ser igual a Dios. Sino que se despojó. ¿Qué hizo Jesús? Lo que pasa es que Jesús no se despojó de pecado. Ni de vergüenza. Se despojó de lo que era. Porque Él dijo. Si yo voy a correr en esa pista. Con los seres humanos. Para hacerle un camino a los hijos míos. Que van a venir detrás. Yo no puedo correr como Dios. Porque si yo corro como Dios. Naturalmente. Todo el mundo va a decir. Pues me siento de Dios. Claro que sí. Así cualquiera. Dice. Yo me tengo que despojar de lo que yo soy. ¿Por cuánto los hijos participaron. De carne y sangre? Él también participó de lo mismo. Y se despojó. Y dijo. Me voy a hacer igual a ellos. Para mostrarle que en Dios. Se puede correr y llegar. Amén. La Biblia dice. Por nada. Estéis afanoso. Por nada. Nada. Es digno. De que un hombre y una mujer de Dios. Le den su ánimo. Si usted se entristece. Entristézcase en Dios. Pero no se entristezca por nada de esta vida. Y digo entristezcase en Dios. Porque hay momentos como Jesús. Que tuvo que llevar la cruz. Y fue. Y dijo. Mi alma está triste esta noche hasta la muerte. Hay momentos que hay tristeza. Pero que la tristeza sea por dignidad. Estoy sufriendo porque en mi carne. Hay pérdida. Porque hay riesgo. Porque hay renuncia. Por algo que sea digno. Algo que significa. Me despojé. Me despojé del Dios imagen. El temor a esto. El temor a aquello. Lo que me gustaría. Que sea en mi vida. Y no es. El ideal que tengo. Que no se me ha cumplido. Lo que sea. Nada es digno de robar la paz. A un cristiano. Porque la paz tuya. Costó demasiado. Para ahora entregársela. A las circunstancias. Esta mañana. Cuando estaba en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios. No me jodó dormir anoche. Y a las 3 de la mañana. Me hizo ir a la palabra. Y mirando la palabra de Dios. Me fijó los ojos. Y abrí la Biblia. Así. Y cayó en Isaías. Donde dice. El efecto de la justicia. Es la paz. El efecto de la justicia. Es la seguridad. Es el reposo. En otras palabras. En el Nuevo Testamento. Dice que la justicia. La justicia. Se reveló en el Evangelio. Y que el reino de Dios. Ahora es justicia. Pero dice que el efecto. De la justicia. Es la paz. Justificado. Pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y si yo tengo paz. Para con Dios. No me importa. No tener paz. Ni aún conmigo mismo. Porque hay momentos. Que uno está descontento. Con uno mismo. Hay momentos. Donde tú. Tú aborreces. Tu naturaleza caída. Tu herencia. Tus debilidades. Este cascarón. Es digno de ser aborrecido. Pero lo que tú eres en Dios. Debe ser estimado. En gran manera. Porque eres honorable. Y eres de alta estima. Delante de Él. Amén. 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 Hay que despojarse. Tristeza. Desaliento. Frustración. Tristeza. Por la. Por nuestra herencia. Por no haber elegido bien. A nuestros abuelos. Sí. Porque no elegimos bien. A nuestros abuelos. Todas las cosas de ellos. La hemos heredado. Y ahora estamos. Sufriendo. Estas herencias. Pero la palabra del Señor. Dice. Que Jesús. Cuando. Destruyó el pecado. Despojó a los principados. Neutralizó el pecado. Para que no reine el pecado. Nuestro cuerpo mortal. Hay que despojarse. Hay que estar livianitos. Para correr bien. Nada es digno. Cuántos hay. Detenidos por ahí. Hay una. Hay una. Una parábola. Una anécdota. Una alegoría. Que una vez. Un árabe. Ibas a un lugar. Iba por el desierto. Ustedes saben que los árabes. Hacen caravanas. Y este hombre. Iba con su hijo. Y llevaba un burro. Un asno. Para transportarse. Como el Señor. Era mayor. Se montó. Sobre el asno. Y el niño. Comenzó. Con el lazo. La soga. Llevaba el asno. Y al papá. Y pasó una caravana. Por allí. Y comenzaron a criticarlo. Y dijeron. Este hombre es un. Este hombre. Es un asesino. Este hombre. No tiene misericordia. Como. Como se atreve. Él que tiene energía. Se monta en el burro. Y el pobre muchachito. Lo lleva a él. Y está haciendo. La fuerza. Él escuchó. Y dijo. Tienes. Tienes razón. Se bajó del asno. Montó al niño. Y él entonces. Los llevaba a los dos. Al burro. Y al niño. Después de un tiempo. Pasó otra caravana. Y comenzaron a criticar. Y a murmurar. Y decían. Pero que tonto. Este hombre. Que incauto. El niño. Que tiene tanta energía. Montado. Y el que está viejo. Arrastrando al burro. Y al niño. Tonto. Tienen razón. Pero para que no hablen. Nos vamos a montar los dos. Iban los dos. Pasó otra caravana. Y dijeron. Pero que. Que criminales. Van a matar. Ese pobre animal. Tienen razón. Se bajaron. Iban los dos a pie. Arrastrando el. El animal. Que. Que. Que creen ustedes. Que dijo la próxima caravana. Que par de tontos. Un animal tan fuerte. Y ellos a pie. En otras palabras. Como quiera. Van a hablar de ti. Vive para Dios. Amén. Hay muchas cosas. Que nosotros vivimos. Que la gente no va a entender. El hombre animal. No percibe las cosas. Que son del Espíritu de Dios. Son locuras para ellos. Tratemos de ser misericordiosos. Con la gente. Y no. No le presentemos. Lo complicado de la fe. O las cosas del Espíritu. Que no pueden entender. Pero la gente. Siempre va a hablar de ti. No importa. Como tú vivas. Y hablando de Arabia. Otro. Peregrino. También. Ibas a un lugar. Un árabe. Iba. Hacia una. Una ciudad. Iba por el desierto. De la misma manera. Y cuando iba por el camino. Había unos perros. En el camino. Y esos perros. A todos los que iban. Les ladraban. Guau, 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 guau. ¿Sabes cómo son los perros? Cuando me traje uno. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Y todo el que pasaba. No avanzaban. Porque los perros. Guau, 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 guau. Y se devolvían todo. Guau, 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 guau. Y el perro retorcedía. Pero cuando seguía. Guau, 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 guau. Y este hombre. Pasó. Y vinieron los perros. Guau, 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 guau. ¿Qué hizo él? Todos se devolvían a espantar a los perros. Y siguió. Los perros detrás. Se ignoró los ladridos. Fue al lugar donde fue. Cuando regresó todavía estaba la gente espantando a los perros. La Biblia dice. Que Dios nos vive de los perros. Que son los malos obreros. Siempre bajan detrás de ti ladrando. Pero el que sabe hasta dónde va. Sigue la carrera. Que ladren los perros. Yo sé en quién yo he creído. Y yo sé hacia dónde yo voy. Hay muchos perros ladrando detrás de ti. Hay muchos perros ladrando detrás de ti. Tratando de que te devuelvas. No es sabio espantar a los perros. Resistirte al diablo. Y él huirá de vosotros. Y dice Pablo. Dice Pedro. Que al diablo se le resiste firme en la fe. Firme en la fe. Cuando el diablo ve a un cristiano que no importa lo que venga. Siempre está de ánimo. El cristiano que dice el libro de Proverbios. Que el que mira el tiempo no siembra. El que mira la temperatura no cosecha. De gente que depende de cómo está el día. Hoy es martes. Deja de poner el ten ten. El 880 por ahí a ver qué dice. El weather. A ver cómo está la temperatura. Ay va tan resbaloso hoy. Y hay personas así. Que dependen del estado del tiempo. De la temperatura. De cómo se. Ay. Estoy estornudando mucho. Me parece que me va a dar la gripe. Despojate de eso. Amén. Pero cuando el diablo ve a un cristiano. Que no importa. Catarro. Gripe. Enfermedades. Problemas. Nieve. Hielo. Tempestad. Dice yo. Yo tengo un compromiso con mi Dios. Yo fui al trabajo hoy. Yo del trabajo vengo. Y yo fui esta mañana. Y porque yo no puedo ir ahora a adorar a mi Dios. Y alimentar lo más importante de mi vida. Que mi espíritu. Para poder estar firme. Y tener una palabra más. Aquí en mi espíritu. Que yo no sé si la voy a necesitar pronto. Porque eso es lo que hace Dios con los mensajes. Lo siembra acá. Y cuando el diablo viene con una prueba. El Señor te recuerda. Rema de esa palabra. Y con esa misma palabra. Tú le dices. Apártate de mi Satanás. Porque no solamente de pan. Vivirá el hombre. Sino de todo. Rema que sale de la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero el mensaje aquí está en el versículo 3. Miren el 2. Para que entendamos el 3. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando lo propio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren hermanos. Miren aquí dice. El versículo que dice que se considera a Jesús. Considerado. O sea mírenlo a él como corrió. En otras palabras. Él es el autor. Y el consumador de la fe. Significa. Él fue el que originó la fe. Y él es el que sustenta la fe. Las dos cosas. Es creador de la fe. Y sustentador de la fe. Así como es creador de lo natural. Y sustentador de lo natural. Y él. Y dice. Considéralo a él. Como corrió. Y aquí dice. Que lo que estimuló a Jesús. A pasar. El oprobio. La vergüenza. El jexemaní. Que sudó sangre. La cruz. Con todas las burlas. Y lo que significaba. Llevar el peso de pecado. Y lo que significaba. Que eran nuestros pecados. La vergüenza. El rechazo. Lo que. El desnudarse públicamente. En lo natural. Pero el ser separado de Dios. Que es lo más terrible. Llevar lo que. Lo que. Lo que dice Lucas. En los hechos. En los dolores de la muerte. Miren ahí. Lo que lo motivó a él. Fue. La meta. La meta. Voy a pasar por vergüenza. Pero voy a agradar al padre. Voy a pasar por la cruz. Pero llevaré muchos hijos. A la gloria. No es. Lo que yo voy a sufrir. Sino. Donde voy a llegar. El que mira. El tiempo no siembra. Y no cosecha. No te pongas a mirar nada. Cierra tus ojos. Haz como. Ponte las ojeras de los caballos. Y mantente en el carril. Vamos a pasar por grandes tribulaciones. Está escrito ya. Antes que entremos en el reino. Pero. Vamos a poner el gozo delante de nosotros. Jesús. Corrió la carrera con gozo. Y Pablo dice. Dice Pablo. De ninguna cosa hago caso. Ni estimo mi vida preciosa para mí. Con tal. De terminar la carrera. Con gozo. Hay quienes se la terminan. Pero sin gozo. Y Dios quiere que la terminemos. Con gozo. Con gozo es. El haber corrido bien. El haberlo alcanzado. El no. El no ser incautos. Y fatuos. Deteniéndonos en el camino. Sino por perros que ladran. Con problemas que no valen la pena. Miren ahora. El 3. Dice. La pregunta. ¿Cómo termina el 2? ¿A dónde llegó Jesús? ¿Cómo termina el versículo 2? Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde llegó él? ¿Cuál es la meta? La gloria de Dios. El trono de Dios. Allá llegó Jesús. Porque corrió bien. Porque no se puso a mirar la cruz. Ni el oprobio. Ni la vergüenza. Ni el rechazo. Ni el dolor. Ni nada de eso. Él miró. Voy a agradar al Padre. Voy a llevar muchos hijos a la gloria. Voy a lograr que el Padre sea el todo. En todos. Cuando todo termine. Y dice el versículo 3. Atención aquí. Considerad. Aquel. Que sufrió tal contradicción. De pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse. Hasta desmayar. Aquí me está diciendo a mí. Lo siguiente. Considera como corrió Jesús. Porque tú estás siguiendo sus huellas. Nadie sigue las huellas de Jesús sin la cruz. El oprobio. La vergüenza. En el mundo tendré esa aflicción. El siervo no es mayor que su Señor. A mí me hicieron esto y esto. Ustedes harán peor. Pero vimos uno. Que la cruz no lo amilanó. Ni lo arrinconó. Ni lo acondicionó. Ni lo desánimo. En 33 años. Solamente una vez. Se dice que tuvo triste hasta la muerte. Y fue un momento que en Hexamaní. Decidía por ti. En la tierra. Y en ese momento. Él dijo. Yo sé lo que me espera. Pero yo por lo que me espera. No voy a dejar de ir. El Padre me lo pidió. Y yo sé hacia dónde voy. ¿Por qué? Voy hacia el trono. Para llevar a muchos al trono. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y aquí hay un mensaje. Y ese mensaje está en imperativo. Considerar. Imperativo es un mandato. No es una sugerencia. El cristiano tiene un mandamiento. Hay que considerar a Jesús. Cuando tú estés en esos momentos difíciles. De ambivalencia. De temor. De miedo. De preocupación. De desánimo. Posiblemente porque. Puedes ver tu limitación. Tu deficiencia. Posiblemente en tu vida. Como esposo. Como esposa. Como padre. Como trabajador. En la obra de Dios. En tu ministerio. Tú ves tu deficiencia. Y posiblemente. Te pones a mirarte a ti mismo. Pero Jesús. No miró nada. Miró el blanco. El gozo puesto delante de Él. Allá. Llevar muchos hijos a la gloria. Y que la voluntad. De Dios. Sea prosperada en mi vida. Allá. 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 Y aquí me dice. Que lo considere a Él. Quiere decir. Cuando yo ve. Este en ese momento. Que yo no esté corriendo bien. Yo lo voy a mirar a Él. Y lo voy a considerar a Él. Lo voy a poner a la vista a Él. Lo voy a imitar a Él. Lo voy a tomar en cuenta a Él. Me voy a fijar en Él. Porque Él es el autor de mi fe. Porque Él corrió bien. Porque llegó a la meta. El trono de Dios. A la gloria del Padre. Y ahí dice por qué. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. En la versión de las Américas dice. Considerar pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón. En vuestro ánimo hasta desmayar. En otras palabras. Ahí habla de hostilidad. Diga hostilidad. La versión nuestra. Valera. Dice contradicción de pecadores. La primera contradicción usted la tiene aquí. En su mente. No seas tonto. Está muy espiritual. Usted sea lista. Goza la vida. No luches más. No vales la pena. ¿Cuántas cosas te dice el diablo? Tú no eres nadie. Tú no vales nada. ¿Cuántas cosas? Ahí. Contradicción. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy dedicando tanto tiempo en esto? ¿Por qué estoy luchando? Si por dentro siento otra cosa. Por dentro lo que yo siento es entregarme al mal. Están luchando todos los días. Cayendo y levantándome. ¿Qué es esto? ¿Para qué? Toda la vida tratando de servirle bien a Dios. Y no lo logro. ¿Para qué? Hay contradicción. La verdad de contradicción es aquí. En la lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu contra la carne. El diablo no está Dios contigo. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué no tienes? ¿Por qué estás lejos de tus familiares? ¿Por qué no tienes residencia? ¿Por qué no tienes esto? ¿Por qué aquello? Contradicción aquí. Tú tanto que quieres ser leal a Dios. Y tanto tiempo guardando tu integridad. ¿Para qué? Contradicción aquí. Tantas profecías y yo no veo a Dios. Es que tanta unción. Y mira como yo estoy. Mira lo que te pasó. ¿Por qué Dios no te protegió? ¿Por qué no te libró del mal? Contradicción aquí. Y el diablo es un experto ahí contradiciendo. Sin contar los hermanitos que te rodean. ¿Y por qué reaccionaron así? Que vienen a través de contradicciones. Con sus actitudes. Con sus palabras. ¿Cuántas cosas? En el trabajo aquí, allá. Tantas cosas. Tantas contradicciones. Miren a Jesús desde Belén. Desde que nació. Para que vean cuántas contradicciones. ¿Cuántos pecadores contradiciendo? Todo lo que hacía. Él por salvar a la gente le ponían trampas. Para hacerlo caer. Para hacerlo contradecir. Para ver si lo podían pescar. En una expresión. Para matarlo. O entregárselo a los romanos. ¿Cuántas cosas? Testigos falsos. Mentiras. Tantas cosas. En el desierto. Si eres hijo de Dios. Tantas cosas. Contradicciones aquí. En la cruz. Allí. Lo llevaste allí mismo. Cuando estaba en medio. En la parte final ya. Que le faltaba solamente el tramo. De la carrera. De bajar a la tumba. De resucitar. Ya estaba ahí en la cruz. Ya lo había decidido. Ya estaba colgando en la cruz. Y el diablo le venía con contradicción. No dices tú que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. No dice que Dios te quiere. Que te venga a librar. Si es verdad que te quiere. Que te venga a librar. Si eres el hijo de Dios. Baja de la cruz. A otro salvó. Pero a sí mismo no se pudo salvar. Cualquiera hubiera pensado. Es cierto. A cuántas personas yo salvé. Y mira cómo estoy aquí yo. Clavado en una cruz. Siendo maldición. Cuando yo soy una bendición. Contradicción. Hay cuántas cosas. Que traen conflictos con tu fe. Que meten en pugna. Las circunstancias. De todo lo que hay en la vida. Contradice. Contradice. Yo me pongo a mirar. La sutileza. A veces estoy mirando esos canales. De esos. Esos llamados buenos canales. Discovery Channel. History. Y tienen una estrategia terrible. Para contradecir la fe. Te presentan como. Cosas así. El arqueólogo fulano. Te lo entrevistan. Todo parece bien. Te presentan los argumentos. Bueno. Bonitos. Que tú crees. Y te van contradiciendo. Despacito. Y cuando termina. Y al final. Moisés no existió. El mar rojo no se abrió. Terrible. Terrible. Y usted. Hay que ir en el programa. Esto es lo mejor que se puede ver en la televisión. Lo mejor. Lo mejor no hay nada hermano. Todo lo que hay en el mundo. Contradice a Dios. Es sutileza. Es contradicción. Y yo. Yo discerniendo en espíritu. Pero que. Que barbaridad. Y digo yo. Ay. Que me llamen a mí. Y a los editores. Para yo decirles. Donde estuvo el engaño. En todo lo que hicieron. Porque el que tiene discernimiento. Sabe. Aquí hicieron esto. Aquí hicieron acá. Y evadieron allá. Y no contestaron acá. Porque son. Son terribles. Son terribles. Y usted que no. Si usted no lee. Imagínese. El diablo se lo llevó. Si. Porque usted que no lee. Y le mencionan. Arqueólogo famoso. Que hizo eso. Pero. No le muestra. Que hay un libro. De este tamaño. Y la Biblia. Tenía razón. Que contradice un montón. De las cosas de ellos. Con veracidad. Pero claro. Eso no lo van a presentar. Presenta lo que quieren. Para contradicir. Todo es un montaje. Y hay una. Hay una sutileza montada. En los canales de televisión. Para que. Para que se cumpla. La pregunta de Jesús. Cuando el hijo del hombre. Venga. Encontrará fe. En la tierra. Esa pregunta. Que nadie. Casi la menciona. Pero que a mí. Desde que creí. Me. 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 Hay que saber correr. Yo no voy a esperar. Que se suelten los demonios. Del abismo. Estoy viviendo. En un tiempo. Donde puede obrar. Viene la noche. Cuando no se puede obrar. Hay que correr bien. Ahí dice. Ahí dice. Que hay que saber. Guardar el aliento. El que corre. Lo que más cuida. Es el oxígeno. Miren las. Las maratones. Ustedes no ven. Que todo el mundo sale. No. Salen despacito. Porque esto. La carrera cristiana. No es una carrera de velocidad. Es de resistencia. Dice. Que guarde el oxígeno. No sea que te desmayes. Jesús. Nunca desmayó. Porque supo guardar. El oxígeno. De la fe. En otras palabras. Hay una tremenda crisis. Que voy a hacer. Me voy a tirar. En el medio de la tormenta. Y papá. Que me haga pedazos. De la tormenta. No. Hay que tener sabiduría. Para actuar. Yo en esta tormenta. No puedo. Yo voy a llamar. Al que me guía. Para que pase primero. Me destruya la tormenta. Y después paso yo. Amén. Amén. O si no. Le voy a pedir. Cúbreme. Con la cobertura. De tu escudo. Y entonces. Voy a pasar. Sobre la tormenta. Eso no es como dicen. En mi país. A lo bruto. No, 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 no. Hay que correr bien. Para alcanzarlo. Dice que hay que guardar el ánimo. Para no desmayar. Hay que guardar el ánimo. No se puede perder el oxígeno. En la carrera. La palabra ánimo. Es la palabra suqué. Que viene a la palabra alma. Como Dios sopló. Y es hálito de vida. El ánimo. Es el hálito de vida espiritual. No se puede perder. Yo te voy a confesar una cosa. Mi experiencia con Dios. Sufro de. Preocupación a veces. Ansiedades a veces. Como todo hombre. He perdido un poquito del oxígeno. Como que me he fatigado un poquito. Pero me pareo así. Yo sé en quien yo he creído. Una de las cosas que aprendí. En los 120 días. Que Dios me retiró. Y sufrió los dolores de la muerte. Físicamente. Mentalmente. Y espiritualmente. Y fui al infierno. Y al diablo. A irado contra mí. Una de las cosas que aprendí. Fue aprender a correr. Yo antes corría. Y ni siquiera descansaba. Ahora no. Ahora yo veo una. Espera tu momentito. Hay una tormenta. Tengo que pasar por ahí. Yo no tengo que pasar por ahí. Así que me quedo aquí. Cuando el Señor me quite la tormenta de lado. Va y tormenta. A veces en el ministerio. Le damos duro. Le damos duro. Muchas actividades. Una detrás de la otra. Problemas. Adversidad. Recuerdo en el desierto. No salíamos de una. Rebelión por aquí. Adversidad por aquí. Contradicción por allá. Y nos tiramos encima de los problemas. Ahora no. Ahora que sigan ladrando los perritos. Que ahora yo. Ya yo tengo 32 años. En este asunto. Yo tengo que saber. Yo voy a llegar allá. El asunto no es. Guau. Qué bien. Qué velocidad tiene el pastor. No. Lo importante es que yo termine. He acabado la obra que me diste. Que hicies. Amén. Amén. El ánimo. La Biblia habla mucho de ánimo. Es más. El tercer viaje de Pablo. El segundo. Creo que fue. Creo que fue el segundo. Ahí fue que tuve el problema con Bernabé. Dice. Vamos ahora por todas las iglesias. Que el Señor ha levantado. A animar a los hermanos. Yo necesito el ánimo hermano. Usted no lo necesita el ánimo. Ese hálito de vida. A veces yo estoy medio turbado. Como que me falta el oxígeno. Y Dios manda un profeta. En el nombre de Jesús. Siervo de Dios. Así te dice Jehová. Gracias Señor. Gracias. Para eso son los dones. De Dios. La profecía es para exhortar. Es para alentar. Saben ustedes. El verbo animar. No animal. Si no animar. Saben ustedes. Cuál es ese. 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 Es en griego. Para caleo. Para al lado. Caleo de llamar. Debe ir a la palabra. Paracletos. El consolador. El Espíritu Santo. Los profetas. Los profetas. Son también. Consoladores. Para caleo. Lo que se paran al lado tuyo. En el camino. Y te dicen. Sigue adelante. Dios está contigo. Viene ayuda desde el santuario. Jehová. No. No. Jehová no te dejará solo. Él es tu buen pastor. Caerán a tu lado. Mil y diez mil. A tu diestra. Pero a ti no llegará. Dice el Señor. Jehová dice. Hay muchos que se levantan contra mí. Hay muchos que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Más Jehová. Tú eres mi escudo. Y mi fortaleza. Y mi gloria. Amén. Aleluya. Si hay algo que cuida. Un corredor es el hálito. El oxígeno. El que corre rápido. Sin sabiduría. Pierde el aliento. Desánimo. Es perder el ánimo. El aliento. Yo no voy a la iglesia. Allí nadie me quiere. Nadie me saluda. Ya no. Son hostiles. No me aceptan. El diablo te mete muchas cosas. Mira cómo pasó el hermano Eleazar por ahí. Y no me saludó. El hermano Pablo. Tan serio. El pastor. Tan ocupado. Siempre vive allá. En el satélite de su órbita. Dando vueltas allá arriba. Me pasó por el lado. Y ni me vio. Y ahí perdí el aliento. Me dejó sin respiración. Y cuando tú miras al pastor. Y te desanima. Dios dice. Considerad al autor de la fe. Míralo a él. Míralo a él. Míralo a él. Míralo a él. Amén. Amén. Aleluya. La Biblia dice. Que imite a tus pastores. Cuando tus pastores siguen bien a Jesús. Amén. 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 Pero si no. Hay que considerar. Al que corrió bien. Y no desmayó nunca. La Biblia habla del hombre de poco ánimo. Que es inconstante en todas las cosas. Que dice Santiago. Que ni ahí. Ni aún con Dios consigue nada. Santiago uno dice. Que el hombre de doble ánimo. Ni con Dios consigue nada. Va a llover. Voy a fracasar. Tú verás que está cerrado. Y ni siquiera ha salido. Hay leones en el camino. Hay serpientes también. ¿Para qué voy para allá? La fe es la certeza de lo que no se ve. La seguridad de lo que Dios prometió. Hay que desistir de despojarse de esa actitud. Incrédula negativa. Que se puede mirar como Pedro. Los vientos huracanados. Y no mira aquel que camina sobre las aguas. Para que continuemos perseverando. Caminando sobre las aguas. Cuide el aliento. La Biblia habla de la gente de poco ánimo. Y propusole también una parábola. Que es necesario orar siempre. Y no que desmayar. Que desmayar. Perder el alito. Esa viejita. Ancianita. Iba todos los días ahí. Y le decía. Hazme justicia. Sin vergüenza. Hazme justicia. No te das cuenta. Que soy una viuda. Y que este hombre me ha robado. Un surero. Que ha acabado conmigo. Y venía todos los días. Y no oportunaba. Hasta que el juez dijo. Yo no creo ni en Dios. Ni en nadie. Porque me voy a quitar esa bendita vieja de encima. Y dice Jesús en la parábola. Oigan lo que dijo el juez injusto. Dice. Oigan. Oigan lo que dijo. Que para que esta viuda. No me sea tan molesta. Para quitarme la de encima. Le voy a hacer justicia. Quiere decir. Que los que perseveran. Aún a los incrédulos. Los molestosos. A los que son duros de corazón. Se tienen que abrir. Porque se abren. Te van a hacer justicia. Amén. Y dice. Oigan al juez injusto. ¿Por qué esa viuda perseveró? ¿Por qué triunfo perseveró? Y dice. 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 Jesús aplicando. Y nuestro Padre Celestial. No hará justicia. A sus escogidos. Que claman a él. De día y de noche. Oye María intercesora. De día y de noche. No hará justicia a él. Pero no pierdan el aliento. Intercesores. No pierdan el aliento. Amén. Hay momentos. Que los ministros. Tenemos que ir. A dar respiración. Boca a boca a veces. No se sorprendan. El profeta le dio al niño. Respiración boca a boca. Y se le tiró encima. Y le puso mano con mano. Mano con mano. Pies con pies. Cabeza con cabeza. Nariz con nariz. Ojo con ojo. Y sopló. Sopló sobre él. De mi aliento recibe. O dice la vida. Animaos los unos a los otros. Dame ánimo mi hermano. Dame ánimo. Yo necesito ánimo en la carrera. Necesito ánimo. Anímame mi hermano. Dame tu respiración. Dame tu aliento. Lo necesito. Yo bendigo a Dios. Por esos hermanos. Que tienen el don de alentar. Amén. Hay un mensaje para nosotros. Los profetas. Hay que exhortar. Hay que edificar. Pero en el Nuevo Testamento. La función más importante. De un profeta. Es consolar. Porque es paracaleo. De bien de hablar paracletos. Espíritu Santo. Que anima. Alienta. Usted puede exhortar. Aquí hay una exhortación. Pero te da ánimo. Hay exhortaciones que te tumban. Te paralizan. Y todos hemos caído a veces en eso. El celo se nos sube. A los profetas a veces. Y llevamos cabeza. Lo dejamos en respiración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ánimo. El apóstol Pablo dice. Si yo los desanimo. Los desaliento. ¿Quién va a venir a animarlos? Respire profundo. Alientes de tu corazón. Espera en Jehová. Salmo 27. Dale un aplauso al Señor. Amén. Considerad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Uf. Mis hermanos. Yo me llevo mi tanque de oxígeno para la cara. En la fe aquí. Tengo aquí. La fe y la esperanza. Dos tanques de oxígeno. Y mirando. Y considerando aquel que nunca desmayó. Hasta que lo alcanzó. Cuidado con el doble ánimo. Doble ánimo. Cuidado. Cuidado con el doble ánimo. Cuidado con la ambivalencia. Cuidado con la parálisis. Hay que saber correr bien. Nunca. Nunca. Yo les decía. Yo nunca en mi vida he dicho. Voy a dejar al Señor. El ministerio. Algunas veces sí. Yo no puedo más. Cierto. Pero no al Señor jamás. Eso ni se piensa. Jamás. ¿A quién iremos? Yo le doy gracias a Dios. Porque Él ha mantenido mi aliento hasta el día de hoy. Y lo digo. Lo digo por testimonio. Porque en el desierto. Hubo ocasiones. En el desierto. Que solamente Dios sabe. A veces se recuerda más antes que yo me metí en un rinconcito. A llorar. La presencia. Llegaba temprano para. Y me correspondía. Ministrar la palabra. Yo decía. Ay Dios mío. Yo estoy que me ministren a mí. Y tengo yo que pararme ahora a animar a los demás. Y los hermanos decían. Que ese pastor. Mira lo intercedió. Mira como derrama su alma. Delante de su fiel creador. Y pensaban que era que yo estaba ahí. En el espíritu. Y era una depresión terrible. Llorando. Pero no era. Esas lágrimas delante de Dios. Intercesión y súplicas en el espíritu. No. Era. Era sin vida. Sin aliento. Cuando llegaba. Y todo el mundo cantando y alabando. Y yo. Ay Señor. Que no llegue este momento. Que tengo que animar a otros. Problema serio de los ministros. Que a veces. Estamos de que nos ministren. Y tenemos que ministrar a otros. Y yo recuerdo. Que me paraba. Y los sermones más gloriosos. De más ánimo. Que yo hacía así. Como que miraba al otro. Dice. Radamés. Uera Rigo. ¿Dónde tú estás Radamés? Porque yo no sé quién está hablando aquí. Y digo yo. La verdad. Que Dios anima. Amén. Dios anima. Amén. Dios anima. En esos momentos. Ya donde. Llegó un momento. Hasta de desmayar. Literalmente. Como hizo con Elías. Él estuvo con Elías. En la cuevita. Y le dio el silbo apacible. ¿Saben ustedes lo que es un silbo? Ese pitito bonito de Dios. Pasó el silbo. Y pasando Jehová delante de Él. Aliento de vida eres tú. Amén. No se puede perder el aliento. Usted nunca debe decir. No voy a orar. Nunca debe decir. No voy a estudiar la Biblia. Nunca debe sustituir. El tiempo del servicio de Dios con sus hermanos. Ninguna actividad espiritual por nada de esta vida. Porque eso es exponer el aliento. Porque usted está sufriendo contradicción de pecadores. Arredo suyo. Toda contradicción. Péguese a sus hermanos. Usted no se ha animado hoy con la palabra. No tiene más aliento que cuando llegó aquí. Pues la palabra es necesaria. Ella la que da aliento. Amén. Si usted se hubiera quedado en su casa. Recibe. El video te da el 50% del aliento. Pero el 100% está aquí en la presencia. Ah, mándame el video. Eso no sustituye. En el video usted ve a los hermanos adorando. Pero usted no estaba. Lo más lindo del cielo. Es que cuando todas las palmas. Estén alabando al cordero. Yo voy a decir. A ver el video. Ahí, ahí. ¿Dónde está la mesa? Ahí estoy yo. Ah, mírame, mírame. Ahí estoy yo con el cordero. No estoy mirando a los demás adorando. Yo también estoy adorando. Yo te bendigo. Amén. Mi hermano. La providencia de Dios. Ha determinado que este mensaje llegue a tu vida en este momento. Y Dios te hace partícipe de la bendición que hoy nos da a nosotros también. Porque el Señor te ama. Porque eres importante para Él. Guarda esta palabra en tu corazón. Alíéntese tu corazón en Dios. Que el Señor te ayude a considerar a Jesús. Y a saber mantener los ojos en Él. Y que Él te guíe hasta el final. Es el deseo nuestro. Que Dios te bendiga. Te dé la victoria. En Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104-73. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.